El atletismo de las islas se dio cita en el norte de Tenerife. Las calles de la Orotava se volvieron a llenar un año más de numerosos deportistas. Llegó el día del tradicional y popular Cross Maria Auxiliadora. En el que se contó con unos 2.500 participantes en las 37 categorías. Destacó la elevada participación en la carrera de niños y niñas de menores de 10 años. El evento, que cumple su 36ª edición y que es el más veterano del archipiélago, está organizado por el Colegio Salesiano San Isidro de la Orotava. La prueba se incluye en el calendario oficial de la Federación Insular y Canaria de Atletismo. Hoy es un día para nuestra vida y para nuestro pueblo, de auténtica fiesta. Después de 36 años el Cross sigue estando aquí. Como cada año, expresarle una felicidad desplena a este grupo de jóvenes que desde hace ya 10 años largo afrontó que el Cross continuara para adelante. Y por supuesto, al Colegio Salesiano. Todos, deportistas y familiares, se preparaban para vivir una jornada de deporte. Los más pequeños fueron los primeros en tomar la salida a las 10 de la mañana. Tuvieron que recorrer unos 400 metros. Un total de 2.500 personas congregadas hoy aquí en la fecha de nuestro colegio, el Colegio Salesiano, para dar realidad a esta nueva edición que como cada año nos esforzamos para que de alguna manera crezca en calidad. Un total de 37 categorías congregadas desde los más pequeñitos. Niños recién nacidos con un par de meses, pues ya sus padres los animan a que practiquen al deporte y que vivan la competición desde un plano muy, muy sano. Hasta los más mayores, de 60, 65 años, lo que hace en realidad un Cross con un total, ya les digo, de 2.500 participantes. Los animo a que sigan haciendo realidad para que el Cross Marios Isiladora crezca en número, crezca en calidad y crezca en humanidad. Diferentes distancias que se completaron con los 500 y 800 metros, 1, 2, 3, 5 y 10 kilómetros, dependiendo de las categorías, que fueron desde los párvulos, pasando por Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, hasta llegar a las categorías superiores con Promesa, Senior y Veteranos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la categoría reina de 10 kilómetros se impuso a José Pérez con un tiempo de 30'43 por delante de sus compañeros en el triballe Nacho Martín y Roberto Vera. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! He conseguido ganarlo con estos dos titanes que tengo al lado mío Que todos los años me lo ponen muy difícil Bueno, nos lo ponemos entre los tres muy difícil Y nada, este año he tenido la suerte de poder ganarlo La verdad que esta es la tercera vez que Ayo, yo y Robert nos estamos jugando las tres primeras plazas Y la verdad que lo más complicado es la subida, el final y la llegada Todos queremos estar en forma, venimos todos preparados Y tengo la suerte de poder disfrutar del podio en compañía de Josep Pérez y Nacho Que han sido los justos ganadores de esta carrera En Féminas el podio estuvo compuesto por Olga Justo, quien logró un tiempo de 16'57 Y por Susana Gallardo y Leticia Martín, segunda y tercera respectivamente Me habían hablado un poquillo que era un poco dura, con bastantes subidas, bajadas Y la verdad que muy contenta, quitando las subidas que la verdad que he tenido que apretar un poquito El resto me he encontrado bastante a gusto Y nada, muy bien, muy contenta En este tipo de reuniones, con muchas categorías para los más pequeños, los resultados finales quedan en un segundo plano El deporte, la familia y los buenos hábitos de salud son los principales protagonistas La Orotava y su gente volvieron a vivir, un año más, una jornada de atletismo entre sus calles llenas de historia La Orotava y su gente volvieron a vivir, un año más, una jornada de atletismo entre sus calles llenas de historia